Lucharán en relevos australianos, a dos caídas de tres sin límite de tiempo. En esta esquina se encuentra la trinca ruda, integrada por la gacela humana, el felino. El actual campeón mundial de peso medio del Consejo Mundial de Lucha Libre, y rudo número uno, Zatánico. Y como capitán de su rando, el hombre de la cabellera más cotizada de la lucha libre, Emilio Charles Jr. En la esquina técnica se encuentra la fabulosa tercia integrada por el impactante Joker. ¡El geniecillo azul, Liz Mark! Y como capitán de su equipo, el guerrero de la Atlántida. ¡Atlántide! Bueno, pues vámonos a una batalla que promete, muy interesante, en el bando de los rudos, Zatánico, Felino, hoy por hoy el mejor luchador rapidísimo, este Felino, y Emilio Charles Jr. ¡Nada más! En el bando de enfrente, Liz Mark, Atlantis y Joker. Joker que está inflado por el Dr. Alfonso Morales. ¡No tiene nada que hacer en una estelar! ¡Sí, señor, ese es el Felino! Felino, no le han regalado nada, dice. Yo todo, todo lo he tomado. ¡Todo me lo he tomado! ¡No, hombre, no, no, no! Nada le han regalado, todo lo ha hurtado, Maroy. ¡No, hombre, no, no, no! Pero, ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo te atreves? ¡Mira nada más la calidad de don Daniel López, el satánico! ¡Qué tercia de rudo! ¡Mira nada más! ¡Esta es la posada! ¡No, conmigo! ¡Conmigo ni te metas! Dice, si te ofendí, perdóname. Pero, no, hombre. ¡Choker! ¡Ja, ja, ja! ¡No, hombre! ¡No tiene nada que hacer en frente de la experiencia! ¡Sí, sí, sí, señor! ¡Usted es el que manda! ¡Más de 20 años lo avalan al señor! No se pregúntenle a él, pero no tiene ni seis meses y ya le dan luchas con el satánico. ¡No, Jesús, yo no estoy de acuerdo! Bueno, a decir verdad, ya han sido programados así, nada se puede cambiar. Interesante aquí un duelo de dos luchadores profesionales. El primero, en este caso el satánico, de mucha experiencia, de mucho valor, de mucho prestigio. Y el otro es un joven que viene, como dicen en España, pisando fuerte. Le ha ganado la máscara a Kaos, ha ganado interesantes torneos. Pero vaya, este es el principio apenas de un largo camino. El caso de Satánico ha sido campeón en muchos rubros, en muchos pesos y categorías de la lucha profesional. En el actual de pesos semicompletos, por cierto. Y vaya, es un hombre, todo un crack de la lucha profesional. Este Shocker, inclusive acaba de coronarse como campeón. Welter ante... No, perdón, ya le estoy depositando ahí el cinturón a Shocker. Todavía no, estuvo a punto. ¡No, no! Aunque sabes qué, espérame. Para mí fue una victoria para Shocker. Para ti. Para mí. Pero el negro Casas, mira, lo utilizó de trapeador, lo trajo de la seca a la meca, lo hizo ver mal, lo ridiculizó. ¡No, no! ¡Qué bueno, qué bueno que me acordaste! Será, acaso... Negro Casas, el mejor luchador del mundo. Espérame, no te emociones tanto. Dije, negro Casas, no te emociones. Nada más es negro Casas y ya. Espérame, espérame. No, si te ofendí, discúlpame. Si no es para tanto, Andrés Maroñas. Ya, búscale otra, Maroñas, ya. Ya me tienes harto con tu frasiología, Bacua. Si me perdones, si me ofendí, perdóname ya, por Dios, Maroñas. Bien dicho. Doctor, si me ofendiste. Te perdones. ¡Por Dios, por Dios! ¡No, ya, ya rayaste el disco, Maroñas! ¡Eso se llama como el negro Casas, que es un gladiador falto de recursos de Maroñas! ¡No, no, no, no! Disculpa no estar de acuerdo contigo. Es un luchador completo, carismático, entregado, lleno de fuerza. No, hombre, mueve montañas el negro Casas. ¿Por qué no escribes un libro, mi amigo el negro? Fíjate que sí, sí, ya empecé, ya empecé, pero no se va a llamar así. Se va a llamar, negro Casas, el mejor luchador del mundo. ¡Ay, amigos, aficionados, cómplenlo, cómplenlo, porque va a estar brillante! Aquí Satánico nuevamente aparece, castigando a tu Shocker. Ahí está tu Shocker, mira. Para eso me gustaba, en un estelar Shocker, el de Guadalajara. ¿Tú quieres apuntar algo, Javier? ¿También lo vas a defender? Pues estamos observando que el Satánico tiene mucha experiencia y la está depositando en lo que es la lucha libre. Mire, aquí el luchador Shocker lo que debe hacer es irle aprendiendo a todos estos grandes luchadores, como lo es el negro Casas, como lo es Sergio Emilio Charles Garduño, Daniel López el Satánico. Y después, él con todas esas experiencias que va acarreando con estos grandes luchadores, lo van a hacer mejor luchador a él. Me gustó, me gustó, me gustó tu comentario, Javier. Todavía me hablará el doctor Alfonso Morales de Lismar. Bueno, pues ahí sí ni hablar, ¿no? Son muchos años de profesional. Y vean nada más, vean nada más, ahí va. Ahí va, poco a poco. Pero no hay que descartar la posibilidad de que Shocker, en un momento dado, pueda desprender y ser uno de los buenos luchadores, porque pasta tiene. Otra vez. Tiene casta. Estabas también, estabas también en tu comentario. Pero hay que observar perfectamente que no hay que estar ni un lado ni de otro. No, disculpenme, no estoy de acuerdo. No, estoy de acuerdo contigo, Javier. Los grandes luchadores como son los de la Arena, México. No me vas a hacer llorar. No, venga Emilio Charles, venga Emilio Charles. También que había estado ya, quisiste alegrar el comentario. Ahora sí. No, 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 no. Venga Felino, venga Felino. Esta es la garra de otro gran luchador. Mira nada más, ya decíamos hace unos momentos que no le han regalado nada. Hoy por hoy de los grandes, que ha llevado una carrera no meteórica. Poco a poco dosificada, dosificada. Bueno, otra vez, nuevamente la escena. Emilio Charles, mando al Isma y también tiene para Atlantis. Aquí solamente hay una tercia que está brillando y que se llama Los Rudos, doctor. ¡Qué bárbaro, Maroñas! Aquí, si bien es cierto que tiene... ¡Ay! Aparece Sergio Emilio. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Te la pasa saludando, Maroñas, por Dios! Aquí tenemos en la arena Coliseo de la capital de la República Mexicana, al Isma. Esto yo no sé cómo te puede, Solazar Maroñas. Tres para el ídolo de los niños Atlantis, Jesús Uñiga. Sí, hay superioridad numérica, doctor, y nada más uno. Se ha enseñado. Bueno, ahora, y ahora hay dos. Y el otro que está ahí que no hizo el relevo. No interviene, doctor. Solamente, mira, se ha relevo. Es justo, mira. Solamente es el que castiga. Bueno, ahí ya eso ya es caballerosidad por parte del felino. Diciendo, remátalo tú, partner. ¡Grandes, grandes son estos hombres! Se entienden a las mil maravillas. Trabajan a tiempos perdidos como el equipo de los tomateros de Culiacán. Comandados por el gran Paquín Estrada. Sí, señor. Sí, don Emilio Charles, con mucho gusto. ¡Que salga, que salga el guaro rangel! Que salga, es lo que está pidiendo Sergio Emilio. ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó Sergio el bailador! ¡Ay, Emilio Charles! ¡Que llamen un doctor, maroña! Ya enloqueció. De veras, maroñas. Sí, ¿verdad? Hoy está increíblemente insuperable. Hasta afuera es el trompetista de los dorks. ¡Ay, doctor! Bueno, pues aquí nuevamente, Emilio Charles. Y toman las cosas con calma, pero eso solamente lo dan los años. Cuando tú puedes manejar la situación, cuando puedes manejar una batalla, ya. Ya, ¿qué van a hacer aquí, doctor? Pues más que rendirse. Así interpreta la batalla Lismar. Y ya ha terminado entonces esta primera caída en favor de los rudos. Vamos a vivir nuevamente la emotividad, la forma de descifrar ese crucigrama del bando rudo. Javier, si eres tan amable. Vean ustedes las acciones por parte de los luchadores rudos. La sincronización que tienen, puesto que el felino estaba lastimando a Lismar. Y Emilio Charles estaba lastimando a Shocker. Aprovechaba perfectamente el satánico cuando Emilio Charles con esa deslocadora tunde a Shocker. Y ahí con este movimiento de sentón volado. Y vean ustedes el felino que azota a Lismar. Le da con las zapatillas a su compañero, pero estaba bien parado el satánico. Si tuviera su pierna de un lado, probablemente sí se lo hubiera fracturado. Y así con este cristo, están eliminando a Shocker y el toque de espalda para el jenecillo azul Lismar. Y la primera caída es para los rudos, doctor Alfonso Morales. Es un placer, gusano de seda. Con esta panorámica es grato darles la bienvenida a esto que es el arranque de la segunda, segunda caída. El excampeón mundial de los pesos semicompletos. Aquí tienen ustedes a Sergio Emilio. Por eso me gustaba Sergio Emilio. Por eso te sacaron de la novela de losos de amor. Por pésimo. Y por tener un representante como Maroñas. Jesús Úñiga. Bueno, esa fue la principal razón. Por ser representado de Maroñas. Aquí cuidado porque Daniel López el satánico está haciendo una estupenda labor. Primera caída a favor de los rudos. Sergio Emilio va a contratar que no han dejado. Ni un solo espacio Atlantis lo han traído de Pilar a poste castigado. Apabullado. Humillado. Pero ya está respondiendo el hombre. Los aplausos son para él. Precisamente va hacia atrás. Va hacia atrás pero es Emilio Charles. Emilio Charles Jr. Su padre creador de la ranita. Y del angelito. Llaves que han quedado y que se siguen ocupando para castigar a los rivales. El turno de Lismarck. Para castigar al felino con todo en el centro del tapiz. Segunda caída. Lucha super estelar. Al choque con las hojas viene el felino que está prácticamente dominado por Lismarck. El apolo acapulqueño. Terrible desnucadora. Va buscando abrigo a su esquina. Y es Daniel López el satánico el que sale. Pero son dos técnicos. Shocker es el que pide la venia de Lismarck. Lo que alega aquí el señor satánico es uno primero y el otro después. Porque para los dos tengo diría Andrés Maruñas, doctor Alfonso Morán. Este Andrés Maruñas es la antítesis de la poesía. No Maruñas sereno, sereno debe de estar. Siempre estoy sereno. Ahora mira nada más como lo encarga el satánico. Pégame aquí y luego acá. Esto se llama inteligencia. Inteligencia. La sagacidad del satánico. Pero vea usted amigo aficionado. Pon las manos atrás. Se tardó. Ah, también Atlantis atacando a traición. No lo podemos creer de Atlantis. Bueno pues, así se está dando la batalla. No les queda atrás los técnicos. Ya se desesperaron. Bueno pues, usted lo está viendo. Una imagen es más que muchas palabras. Miren quién castiga. ¿Quién castiga? La presa de muñeca. Y este es el martillo. Ah, sacando fuerzas. Se impulsó. Lo depositó con la yegua volada. Ahora un derribe japonés. Tratándose de pavonear Shocker. Ah, no, no. Nada más le da chance. Deja que se crezca. ¿Qué? Mucho ruido. Y pocas nueces. Vamos a ver qué es lo que resulta. Porque Shocker ha estado de verdad enorme. Y ve ahora con ese resorteo. Está tratando de intimidar a Satánico. Pero hace que se descubra. Le da la espalda. Eso no debe hacerlo. No debe confiarse el Satánico. Un as bajo la manga que tenga Shocker. Lo puede poner en peligro. Y en muchos problemas. Hay algo que no debe darle el rudo al técnico. Y es la espalda. Porque en ese instante se aprovecha la posición de ataque. Viene Felino contra Lismarck. Segunda caída. En posición de ataque. Este Felino. Cuidado. Es muy rápido. Maneja bien las cuerdas. Y el llaveo y el contrallaveo lo hace a la perfección. Trataba de castigar la rodilla de Lismarck. No lo logra. Pero Emilio Charles llega ya al arribo. Al relevo. Y a la ayuda. Doble golpe ahí a la altura del pecho. Doble chap. El que se lleva a Lismarck. Equivoca. Qué terrible equivocación aquí para los rudos. Que aprovecha mejor Lismarck. Viene con ese giro. Y ahora. Vamos. Está tardando Lismarck. Tiene que meterle más fortaleza. Más rapidez. Y ahora sí. Engancha a ambos contendientes. Se lleva a Sergio Emilio para estrellarlo. Giro quebradora. Doble equivocación. Y parece que esta segunda no va a ser para los rudos. Doctor Alfonso Morales. Evidentemente que no. Jesús Zúñiga aquí tienen amables amigos. De esto le dice a Sergio Emilio que se duele. Le dice al felino. La gente se solaza. Qué gran entrada aquí en la arena coliseo de la capital de la República Mexicana. Cuando aparece por aquí este que es el número uno. Vean nada más. Aquí tienen a los invitados de Maroñas. Aquí aparece su padrino. El día de hoy. Mientras tanto vámonos con el número uno. ¿Cuánto proyecta este que es? El ídolo de los niños Atlantis. Aquí estuvo a punto de terminar su carrera como profesional gusano. En una lesión de las vértebras cervicales. Acá de. Sensacional. Movimiento por parte de Atlantis. Y ese recuerdo doctor. Se cayó. Sobre la tarima. Y pensábamos que Atlantis ya no regresaría a luchar. Y vean ustedes. Sensacional telpatía. Y esas patadas sensacionales por parte de Shocker. Para eliminar a los técnicos. Jesús Zúñiga. Bueno pues segunda caída para los técnicos. El aplauso es. En general es. Vaya la opinión es normal. A mi modo de verse la ganaron. Ahí está la gente disfrutando de esta presentación. En lo que fue la segunda caída a favor de los técnicos. La situación se ha empatado. Y es triste ver a un hombre tan solazo. Un hombre tan contento. Un hombre tan positivo. Como él es Andrés Maroñas. Pero ahora perdieron. Perdieron sus favoritos. Vamos a la repetición Javier. Precisamente contigo. Vean ustedes el movimiento de Atlantis. Cuando pensaba que el satánico lo podía lastimar. Se quita de inmediato Atlantis. Para ponerle perfectamente esta llave. Que se llama la tapatía. Creación de Rito Romero. Se impulsa hacia adelante. Para aprovechar el vuelo. Y el impulso que hace el satánico hacia atrás. Y esas patadas encascadas. Sobre Sergio Emilio Charles. Cuando lo planchaba Shocker. Y así estaban decretando. Que los luchadores técnicos. Estaban emparejando esa contienda. Y bien por ellos. Puesto que están haciendo el gasto. Y ya empezamos con estas acciones. De esta tercera caída. Doctor Alfonso Morales. Es un placer. Gusano de Seda Llanes. Aquí arranca. La tercera caída. Para ti Maroñas. Para ti Gusano. Y Jesús arranca. Tercera, tercera, tercera caída. Muchas gracias doctor. Sergio Emilio Reguiletti. Quebradora. Sergio Emilio. El amigo del extraordinario actor mexicano. Enrique Álvarez Félix. Un auténtico histrión. Y un señorón de la actuación Maroña. Bueno, para que veas cómo reconoces. Reconoces también la calidad. De los rudos. Bueno, siguen las acciones. De esta tercera caída. Ya mencionada por el doctor. Ahora Lismar. Cuidado, cuidado. No hay que darle espacio. Cómo lo lleva. La paciencia que tiene. Para después depositarlo. No de muy buena gana. Sacando la casta. Se dejó ver Lismar. El geniecillo azul. Que dejó la quebrada. Los clavados por venirse. A la lucha libre profesional. Y entregado de cuerpo y alma. Esto sudo el felino. Estaba tallador. Le cuesta mucho trabajo. Pero mucho trabajo. Le colocó las espaldas planas. Pero difícil. Ahora va a tomar vuelo. Nada. Lo madruga Lismar. Esas patadas bien aplicadas. No hombre. Fueron fulminantes. Ahora ahí tienes a Joker. Al hombre que has inflado, doctor. Mientras tanto aquí tenemos al número uno. A Satánico. Ante él se ha enfrentado lo mejor de la baraja de México. Y es un auténtico gladiador de cinco estrellas. Jesús Zúñiga. Aquí lo tenemos doctor. Doctor Alfonso Morales. Tercera caída. Daniel López el Satánico. Respondiendo como un gran veterano a Joker. Que le ha tratado de faltar el respeto. Esto le duele. Una experiencia amarga. Se llama... Se llama Héctor Garza. Y lo sabe muy bien Daniel López el Satánico. Tomando un impulso Lismarck desde su esquina. Y el que ataca es precisamente Atlantis. Tercera caída. Momento espectacular. Sacan del problema Joker. Y ahora Satánico también toma su tiempo. Va por el relevo a su esquina. Da las indicaciones de voz. Y Sergio Emilio es el que tiene que entrar. El conteo de parte del güero Rangel. Está enojado Sergio Emilio. Parece que no quiere nada contra... ¿Te quieres hacer una pregunta? Dígame. No he choteado. No he choteado. No he choteado. Se llama Sergio Emilio. Pero no he choteado. Tú eres Sergio Andrés. Y así te decimos. Si te ofendí, disculpa. El querido doctor Alfonso Morales. Ya, maraña. Ya, chícale. Ya, por Dios. Ya, búscale otra vez. Nada más. Aquí como lo está llevando con un paquete total. El inmenso. Atlantis Sergio Emilio Charles Garduño. Este es un gladiador que está en las últimas, maroña. No, no digas, no digas. Mira nada más. Aquí se va a levantar. Venga don Emilio Charles. Demuéstrele al público en general que usted tiene mucha cuerda. Pero mucha cuerda. Ajá. La velocidad. No, hombre. Que Shocker no se ponga al tubo por tubo. Un hombre de experiencia. Ya lo madrugó. Va a buscar la tercera cuerda seguramente. Que es lo que va. Shocker va por él. También gran velocidad. Desde Guadalajara lo está bajando. Lo baja, pero ahora corre el felino. No lo piensa. Y un vuelo. Un vuelo brillante. Arriba de la tercera cuerda. Bueno, pues todo lo que tiene que hacer para ganar. Mientras que los rudos están bien plantados, Jesús. Ahora el que quiere volar es Daniel. Pero en el camino se encuentra Lismarck. Lancha y ahora patadas de canguro que lo sorprenden. Lismarck va a volar. Pero cuidado Emilio Charles. Lismarck estaba muy de cerca. Y lo topa en el camino. Viene el quebrador Atlantis. Demostrando su gran valía, su calidad. Ante Sergio Emilio Charles. Las patadas que equivoca. Ahora en las alturas parecía rana. Y qué desbocadora terrible. No se levanta. No se levanta. Tres, fuera. Este rostro de Daniel López, el satánico, es el clásico de la derrota. Doctor Alfonso Morales. Señoras y señoras desde México. Ha brillado como siempre el enorme Geniecillo Azul. ¡Qué extraordinaria reacción del ídolo de los niños Atlantis! ¡Maroñas! ¡Quiero escuchar tu lamento, Borincano! Bueno, pues ha terminado la batalla en favor del bando de los técnicos. Lismarck se vio grande. Javier, tiene la repetición. Sensacional por parte de los luchadores técnicos. Puesto que supieron aprovechar el momento con estos movimientos del Geniecillo Azul, Lismar. Y después Atlantis perfectamente hizo su trabajo. Y qué decir de ese vuelo sensacional de shocker. Y cayendo sobre el felino y lastimándolo. Este rama fue presentado por Miller Genuine Draft de Etiqueta Negra. La más fría. Los niños Atlantis sobre Sergio Emilio Charles han derrotado. Sobre el entaremado, lo que es el tapiz de la arena Coliseo. Y le recargaba el cuerpo. Y Emilio ya no se podía mover. Quería entrar el número uno Daniel López, el satánico de inmediato Lismar. Le salía su encuentro. Y los técnicos, doctor Alfonso Morales, están llevando esta victoria. Así es, querido Gusano Yarsi, con esta rutinante, extraordinaria y espléndida victoria. Sigue llorando como la Magdalena Maroñas. A nombre de Jesús Zúñiga. De Maroñas, 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 que ya me tienes harto con si me perdonas. Disculpame, a nombre de nuestro analista de Seda, nuestro analista de lujo, el querido Javier Gusano de Seda Llanes. A nombre del extraordinario Salvador Ruñez López. De Jaime López. De la unidad móvil del número uno, Raúl García. Les estamos agradeciendo, no sin antes decirles.